Hoy empieza una nueva aventura para que si yo esta aventura estará llena de focus como todas las perras aventuras que termino haciendo en un servidor survival Pero bueno, para evitar el focus amigos, creo que los dueños del servidor me escucharon y tuvieron la amabilidad de darme un kit importante, el kit partner El servidor tiene bastantes kits, así que puedes entrar al servidor y darte cuenta que ventaja como tal no tenía Simplemente, el servidor me ama Tengo dos kits streamer, a ver el primero A la mierda hermano, a la mierda hermano No papá, con esto yo soy un fucking, una puta cabra gente, con esto soy una puta cabra ¿Quién se va a enfrentar cabrones? Bueno vamos a ver que modalidad puedo, o que dinámica puedo hacer con tantas cosas A ver, está la opción de meterme a pvp, a parkour, a survival custom, a survival vanilla Creo que lo importante sería el survival custom Y si se lo preguntan, ignoren mi skin chicos, no se me ha actualizado esta cosa Importante, cuando te metes a la modalidad de survival custom, se te descargará un paquete de texturas Pues personalizado del servidor, que está muy bueno, la cosa es que ya me tardó un poco en cargar Voy a ir a ver que puedo agarrar y ahorita les digo, miren, público, ah eso es para regalarnos cosas Mapa hecho por Maften, mundo normal aleatorio, de este lado hay subastas y kits Vamos a ver si hay un kit mejorado, o sea si hay un kit semanal o mensual Kit ultra, no disponible, el único que tengo disponible, ah, tengo el kit de streamer Bueno, no sé, por qué no me deja agarrar cosas, voy a dejar esto aquí, para que no se dropee nada del kit No tengo permisos, güey, no tengo permisos para... Se supone que soy streamer, hermano, y no tengo permisos, hermano Joder, gente Protección novatos, desactivar tu protección Cazarrecompensas, a ver, qué dice Crear botín, lista de botines, crear botín Objetivo, recompensas Escribe el nombre de un usuario Creación de cazarrecompensas cancelada What, güey, chat, me voy a temer algo Me voy a temer algo, permítanme tantito Creo que vamos a tener que irnos al survival custom A ver, déjenme primero el survival custom Creo que en este sí podré aprovecharme del rango streamer Que es la idea A ver, tienda web Habilidades ¿Qué habilidades tengo? Agricultor, lucha, defensa Yo quiero pura lucha, papá Ok, para nivel 2 necesito como que subirlo Supongo que peleando, ¿no? Ahora sí, como pueden darse cuenta, tengo este kit Y la razón por la que tuve este kit es porque me enfrenté contra mil y un personas De verdad, me enfrenté contra muchísimos ¿Quieren hacer el intento de ganarme? Y les digo al servidor que les regale algo al que me gane, ¿va? Y son a Coliseo PvP ¿Creen que tenga mejor kit que, por ejemplo, los viciados? Arquero, clásico, achero A ver, le voy a mandar un clásico, güey ¡A la verga, ya aceptó, güey! Un duel clásico, papá Sí hay duelos aquí, cabrón No puede ser En un survival custom duelos, güey Qué raro, hermano Ay, mira, hay caña No sé para qué podría servir la caña Gente A la mierda Está spameando el click, brother Usted está spameando el click, brother Nice Gente, uno que ya sabe jugar 1.20 ¿Qué les digo, hermano? ¿Qué les digo? A ver, manden, manden nick y les mando duel, gente Manden nick y les mando duel Y esto sí es a igual Igualdad de condiciones A ver a Irving Vamos a mandarle a Irving El que me gane Se lleva 100 dólares Del si te ríes, pierdes ¿Qué, bro? Coñazo Pensé que me iba a ganar, güey No sé por qué Pensé que me iba a ganar Ya no soy el mismo güey Que jugaba 1.20 mal Yo ya tengo strats ahora Los dos nos estamos quemando Ah, qué pendejo Las pods están horribles, güey Las pods están horribles Tengo que hacer críticos Uy, nice A la mierda Vale, ¿en qué momento Ya aprendió a hacer esos hits? Ay, vi esas pods, güey Están horribles No sé si es por la versión A lo mejor la versión Hace que las pods salgan así volando Bueno, yo según diciendo Que ya aprendí a pvpear Y no he aprendido a pvpear, brother Está nada Está nada Nice El segundo totem mamó Tiene 4 Aquí, mamá Aquí, mamá Nice Está muy raro, güey Hasta me duele la mano No sé por qué Mi compita el Jesús Gente, contra Jesús nadie puede, güey Más que Dano MC Y adivinen quién es Dano MC Ay, farmacéutico versus streamer Farmacéutico Sí Qué raro que gane el streamer, ¿no? Buena o no, papá Ah, no, bueno Ah, no, bueno Ah, no, bueno A la mierda, güey Literal Todos los hits me los pegó Con el daño completo A ver, ya que tengo el inventario lleno Los quería mostrar el barra almas Pero, a ver, miren Mi información nombre Superquecido Almas 7000 Aparece el precio por almas ¿Puedo yo comprar, por ejemplo, esto? Me retiraron 500 almas Que dice Inicia el gran evento de piñata Cuando quieras Hazlo en Warp Eventos O sea Ya creé un evento Y no sé cómo Ah, aquí hay un par de personas Yo tengo rango Así que posiblemente Haya un pequeño focus Bueno, no Porque la verdad es que las personas Ni siquiera me ubican de aquí Eso es lo bueno de esto Pero vean Aquí hay una llama No, me saca volando la mugrosa llama Creo que tenemos que matarla Antes de que ella nos llegue a empujar No, nos empuja mucho No sé si hay que darle muchos clics O qué Pero Están haciendo Ah, esta piñata es mía Es verdad, creo A matarla, a matarla, a matarla No puede ser Todos están contra mi piñata Es un desmadre total El venir contra la piñata Porque todos estamos viniendo Y creo que cada hit Hace que, pues, nos empuje Ni siquiera nos dice La vida de la piñata Es como que tenemos que perseguirla Es muy raro esto No sé cuál sea la durabilidad de la piñata Pero, pues, al parecer Ya duró muchísimo Ah, encima está soltando cosas Y yo no puedo agarrarlas Pues porque tengo Eh, incluso Cabezas What the fuck Voy a quitarme cobblestone Y carbón Es que creo que al estarla golpeando Nos suelta cosas Miren, por ejemplo Aquí dejaron perlas de Ender Pero no sé si las dejaron quienes Si la misma piñata O los mismos jugadores Miren, nice No sé qué Qué fue lo que pasó Pero dice Ha recibido Cinco gemas Ha recibido Tres mil quinientas monedas En mi cuenta Y el evento piñata Ha finalizado Bueno, fue un evento Curioso, ¿no? Y así como esto, chicos Hay miles de cosas más En este survival Pero lo interesante Y lo que todos queremos Creo que es El maldito PVP Voy a terminar poniéndome Este texture pack Que también me gusta demasiado El Nexo Overlay Que se lo recomiendo demasiado Y creo que lo pasaré En mi canal secundario Que sí, yo con ideas Vean nada más este cielito Y algo curioso Es que Eh, posiblemente No se vayan a dar cuenta Pero grabé un clip Como de cinco minutos Contra este compañero Que se llama Me fumo otro blonde Que curiosamente Me regaló esto Que es éxtasis Y dice Raresa raro Uso 100 Información Las drogas son malas Uso de estos polvos mágicos Y obtén velocidad Por un corto periodo de tiempo El compañero Me fumo un blonde Me puso Dale una jalada Y que esto pasa Después de que yo streame Veamos si es verdad ¿Qué? Bueno, a ver Me da un efecto raro O sea Está curioso esto Pero bueno Así como no grabé Los duelos Con el señor Me fumo un blonde Creo que le voy a mandar Otro duel A ver si me acepta Espero que sí me acepte A ver chicos Yo les digo No soy bueno PVPando Creo que para que no sean Los mismos duelos Con las mismas personas Voy a tener que Pues hacer Unos duels En directo La aprovecho en decirles Que en Twitch Estamos haciendo directos Muy seguido gente Voy a ponerme Ah ya tengo 85 de fob WTF con esas cosas Bueno pues ya Peleamos Peleamos compañero A ver Veamos si somos buenos Contra el compañero este Que es un viciado del servidor A ver Hace rato ya nos aventamos Unos cuantos duels Y les digo No siento que yo sea malo Pero tampoco siento Que sea bueno Por nada del mundo Y a ver Igual el fumo otro blonde No se ha dado cuenta De que estoy grabando Y no quiero que se dé cuenta Me pone GG Oh Así que bueno chicos Tenemos cosas muy interesantes El servidor tiene lo de la zona Lo de los warps De hecho tiene Diagonal Warp Dimensiones Que eso está interesante También Y de este lado Tenemos un mapa gigantesco Hecho por los mismísimos Dioses del Olimpo Y miren por ejemplo Aquí tengo que ser Campesino para Meterme a las cavernas Tengo que ser guerrero Para dimensión satura Y para esta No necesito nada Así que le voy a dar click Entra para viajar Miren A la madre What up Viaje finalizado Mucha suerte Ah Y aquí me manda Digamos que a un TP random Del mundo exterior Así que Tengo memorias Malas Hay que poner una protección Rancia Aunque sea de puros bloques De piedra Para que podamos Protegernos Y no perder Antegüeyes que vengan Con el rango caballero Todas grandotas Rico Coño Coño gente Coño gente Ay no cabrón Nos van a matar Chavales Ni de pedo Le vamos a ganar Ni de pedo Le vamos a ganar Vean como va Y no se si se laggeo Este pedo Chavales Ni de pedo Le gano Ni de pedo Le ganamos Imposible We No No Amigos Amigos Se podrá o no We No mames Le estamos haciendo Uno contra mil Y no Es que Ve la vida que tiene Tiene dos barras de corazones Dos barras de corazones Imposible we O sea no podemos pelear Contra un viciado No podemos pelear Contra un viciado Un viciado mayor Que cualquier cosa En el mundo Yo peleo Contra full nederitas We No me sigue Verdad Estará viendo el directo Estará viendo el directo Nos grifió la base Coño Tiene dos barras de corazones